POTBOL Acá comienza Otro Fútbol, un podcast dedicado a hablar de un fútbol distinto. Que soy coqueto, no hombre, lo que pasa es que yo creo que ahí es... Soy un tierno. Con Andrés Charrea y Martín Jaramillo. Relájese, disfrute, tómese una pola y síganos en redes en Ah, y suscríbase a este podcast. Como quien dice, fui a misa, a ver, millonario Santa Fe. Bueno, dos aspectos vio usted en esa oportunidad. Uno que es normal, el partido Santa Fe, millonarios clásico, y la normal que fue lo sucedido en la tribuna. ¿Qué opinión le merece a usted eso que ocurrió con los hinchas en la tribuna? Es inexplicable, no sé por qué se les ocurre celebrar un gol de una manera tan suicida. Espero que, como dicen en el nordeste de Brasil, muriendo se aprende. Espero que se den cuenta de que hay otras maneras de alegrarse. No está nada mal celebrar un gol. Al fin y al cabo, ese desastre que ocurrió no es el resultado de ninguna pelea, no hubo nada violento, nada agresivo. Fue nada más que una expresión de alegría, y creo que hay que saber alegrarse de manera más sana. La hinchada en Colombia, y concretamente en Bogotá, era muy fría hace unos años. Hoy se pondera mucho que es efusiva, que grita, que salta, que corre. La verdad que a mí me enganó el corazón la hinchada del Santa Fe. En el primer tiempo iban perdiendo y jugando bastante mal, la verdad se ha dicho. Podían haber ido perdiendo por más de un gol, iba uno a cero el partido, pero Millonarios estaba jugando mucho mejor. Y aún así la hinchada, con un fervor a prueba de balas, decepciones, desesperanza, contra toda evidencia, saltando y celebrando a su equipo y dándole ánimo y estimulándolo. Y creo que ese fue el factor, quizás fue el factor de la victoria final del Santa Fe. Pero esa motividad, ¿usted cree que debe controlarse o que definitivamente el hincha es una multitud o una masa que nadie puede frenar? No, yo no veo que haya nada de malo en celebrar a un equipo, en identificarse con él. La camiseta es un manto sagrado para el hincha y está bien que lo sea, ¿qué tiene de malo eso? Una cosa es el hincha y otra el fanático violento que entra al estadio para armar lío, el busca bronca, que a veces se convierte en un asesino. Pero eso no tiene nada que ver ni con la hinchada ni con el fútbol. Yo creo que el fútbol no tiene la culpa de la violencia que a veces estalla en las tribunas o en las canchas. La gente desahoga en el estadio, a veces desahoga en el estadio violencias acumuladas a lo largo de la semana en su vida cotidiana. Pero el fútbol no tiene la culpa de eso, no hay que confundir a las lágrimas con el pañuelo. Qué arcaman que vio. Chiruso, ¿cómo va? Bien, hasta ronco, ¿sabe? Oiga, no había oído el audio, perdón. Tremendo, bien, bien, que ya traiga audio, se está haciendo la tarea, lo felicito. Es un audio que me llama mucho la atención porque, como ustedes saben, y nuestro invitado también lo sabe, aunque hoy prometo no pelear, no soy amante de las barras, llamémoslo, no le digamos barras bravas, pero de las barras de esa cantidad de hinchas que van cada partido, en norte o en sur, en el caso colombiano, a alentar, como dice un amigo, a echar aguante. Pero lo que cuenta Galeano es muy emocionante. Es que sí, porque, mejor dicho, usted normalmente cuando las barras viene con los taches arriba y la más bajita va la rodilla, pero hoy me parece al contrario, trajo a una biblia que es Galeano y me parece que con dos frases de Galeano se describe todo lo que yo opino también al respecto y es que una cosa es el hincha y otra cosa es el fanático violento y que el fútbol no tiene la culpa de la violencia de las canchas. Pero bueno, entonces venimos hoy con el piojo. Déjeme, yo lo presento. No lo conozco mucho. Incluso yo he tenido, no sé si la buena o la mala fortuna de llevar trabajando con Santa Fe casi dos años. En estos dos años he conocido una cantidad de personas que no se me hubieran atravesado en la vida porque son hinchas de millonarios, hinchas bastante enfermizo, enfermo. Pero me crucé con Diego González. Diego González no dice mucho. Diego González es el terrible piojo. El piojo es el, creo que será, no sé cuál será el cargo, pero es el, como el dueño, no es el dueño, pero el jefe de los, no, uy, ya, a ver, el jefe de la guardia Albirroja. Y me llamó mucho la atención porque un día en un programa le di muy duro y tengo que admitirlo que es mucho más decente y mucho más tranquilo que yo. Entonces, Diego Piojo, bienvenido a otro fútbol, vamos a charlar de otro fútbol. No, Andrés, pues gracias por sus palabras y sobre todo por la invitación. Y muchachos, ustedes también gracias por recibirme acá en esta nave que tienen de estudio para hacer el podcast. Piojo, pues venga, arranquemos. Lo primero es, y mejor dicho, cuento rápidamente como una infidencia. Cuando vio a Andrés ahorita que llegamos, lo vio con, yo también le critico eso a Andrés, con una chaqueta de Santa Fe puesta que, pues entiendo que es por el trabajo, pero pues yo no sería capaz de usar una chaqueta de un equipo que no sea el mío, que es el Cali. ¿Usted se pondrá una chaqueta si trabajara con Millonarios? Por ejemplo, no, claramente no, sí. No, jamás, nunca. Además que creo que no haría ni la más remota posibilidad que yo trabajara en Millonarios. A todas estas, y ya para arrancar con eso, ¿cuál es su puesto en la guardia vendida? O sea, ¿cómo usted tiene qué cargo? No, la guardia es una barra, hay que empezar diciendo, si vamos a hablar de otro fútbol, pues de lo que es el tema de las barras, ¿no? Todas las hinchadas son diferentes, no todas son iguales, no todos son ejércitos, no todos son personas alienadas. Todas las barras son diferentes e incluso tienen rasgos y se parecen a sus instituciones. En el caso de Santa Fe, a raíz de combatir la violencia, pues, por los años 2000, entre los años 2000 y 2005, en donde la barra se nos había convertido en una olla, era una olla, había microtráfico de drogas dentro de la Tribuna Sur. A raíz de eso hubo unos hechos violentos que nos permitieron, digamos, refundar la barra y extirpar unos elementos que estaban dentro de la barra haciendo lo que no se debía, o sea, lo que no tocaba. Y a raíz de eso nosotros pensamos en constituirnos como una personería jurídica, crear una fundación y empezar a trabajar de una manera lo más correcta posible. En ese sentido, tuvimos la necesidad de encontrar la manera de elegir nuestros liderazgos y enseñamos casi que la clase de democracia a todos los pelados de la barra y en este momento la barra hace unas elecciones todos los 12 de enero cada año, que es la fecha de fundación de la barra, y en esas elecciones, pues, digamos, se elige una directiva, una junta directiva de siete personas y yo hago parte de esa junta directiva, es decir, yo soy uno de los siete líderes distritales que tiene la barra y abajo de ese liderazgo, de esas siete personas que funcionan como un cuerpo colegiado tomando las decisiones más importantes de la barra están los líderes zonales que son 52, 50 dentro del distrito capital, uno en FACA y uno en Soacha. Y ahí abajo, pues, viene la base de la barra que en este momento estamos entre 2.800 y 3.000 y pico de personas. Cantidad de gente. Venga, yo quiero empezar a preguntar, el barrismo en Colombia empieza por allá por los 2.000, tal vez un poco antes, no mucho antes, y yo me acuerdo que la primera barra, que además me parecía muy divertida, era en Oriental, Santa Fe, Los Saltarines. Eso, me acuerdo que eran los primeros, y era una barra fracate folclórica, era muy chistosa, eran unos gorditos que saltaban y... Digamos que era casi una barra de colegio. Bueno, es decir, ¿cómo empieza? Ya vimos cómo la refundan, cómo en un momento están mal, están mal, están tocando el código penal y resuelven hacer algo un poco más decente, cosa que es evidente, y refundan la barra, pero los saltarines o todas esas primeras manifestaciones tienen algo que ver con lo que son ustedes hoy, o hay alguien que todavía quede de aquella época. Sí, claro, nosotros provenimos de la barra Santa Fe, Bogotá, que era folclóricamente llamada Los Saltarines, porque un periodista lo mencionó, o sea, la barra se llamaba La Barra Santa Fe, Bogotá, pero el periodista decía, no, allá están esos hinchas que son unos saltarines que no paran de saltar, nosotros hacíamos parte de esa barra y éramos como la generación más joven, éramos los más niños, yo en ese momento tenía 13 años, estamos hablando del año 94. Sí, cuando nace mi hijo. Por ahí, por esos años, pero fíjese Andrés, que las cosas no son tanto como parecen, de hecho la Guardia nace por una rebelión juvenil, por los más jóvenes, y eran unas personas, pues weón, hay que decirlo, la Guardia nace de unos gomelos de Bogotá. Es que, como Santa Fe. Exacto, por eso decía que las hinchadas tienen los rasgos como de sus clubes. Ok. La fundan Federico Perri, Daniel Camacho, Pedro Durán. Daniel Jean-Pierre, ¿cómo estaba ahí? No, no creo, él ya es más viejo. Camilo Plazas, el hijo de Don Edgar, el presidente en ese momento creo que era de Inravisión, bueno, eran del Emilio, bueno. Y esas personas en ese momento tenían 17, 18 años, eran unos chinos gomelos que en su momento tenían TV Cable, weón, pues en ese momento, nosotros en el sur. Perubólica. Perubólica, weón, viendo Panamericana, América TV, y estos manes pues veían el fútbol argentino, weón, veían fútbol europeo por TV Cable, y quien tenía TV Cable en ese momento era muy luquero. Y ellos ven ese modelo argentino, ven a la guardia imperial, a la dos en Argentina, y dicen, ¿por qué Santa Fe no tiene una barra popular? Y eso coincide con que estos veteranos de la Santa Fe de Bogotá eran personas pues entregadas al alcohol, había consumo estupefaciente en la tribuna oriental, y había mucha violencia, Andrés, era... Los que sepan de esto, como decimos en la barra, solo para entendidos, se acordarán de lo que era el Callejón de la Muerte en los baños de Oriental, y eran unas prácticas bastante violentas. De hecho, por ejemplo, el fundador o la gente que funda la Blu-Rein, nace como respuesta a que se cansaron de que la gente de Santa Fe les pegaba. Eso a mí no me da orgullo porque yo en ese momento era un niño, pero vi ese ejemplo, vi ese mal ejemplo. Y a raíz de eso nosotros decidimos irnos a la tribuna sur y hacer una barra distinta, que era la guardia. Obviamente, al ser una tribuna popular, donde el precio de la boleta en aquel entonces era 700 pesos, tú a Oriental entradas por 1.500 pesos y a la sur entradas por 700 pesos. ¿Qué pasó? La barra se popularizó, y tal cual como Santa Fe, nació de algo gomelo, pero se popularizó, y no estuvo mal. La guardia, a los dos años, pues ya había colonizado completamente la tribuna sur, y eso trajo, por supuesto, personas indeseables, conductas indeseables y demás, que pues ya son parte de la historia, digamos, que hay que contar y con la que se lucha en este momento. Oiga, Piojo, a mí como que uno crece con ciertos mitos en las barras en general. Por ejemplo, que una vez, es que yo no me sé en la historia como es con Millonarios, pero que era sea número 13 y de ahí se viven dos, si no estoy mal, que son los comandos y los comandos. Pero, por ejemplo, que una vez se dieron en la jeta y que entonces se metieron los de Nacional, por ejemplo, ¿esos mitos son ciertos? Porque es que yo me he sido varios, de hecho los traes aquí anotados, pero arranco con ese. No, parcella, yo estuve ese día, eso fue en Soacha, eso no es cierto, eso hace parte de un relato que ha vendido la hinchada a Millonarios como en su soberbia, o sea, digamos, para mí el hecho de que etimológicamente un equipo se llame Millonarios pues ya me causa escozor, güey, o sea, nadie puede ir a un barrio, o sea, hagamos acá un equipo de micro, güey, ¿cómo nos ponemos? Los guapos. Sí, los duqueros. Los mejores. Los guapos. Sí, no, no. Los bonitos. O sea, uno nunca hace eso, bueno, la gente, el señor. Pero, bueno, pero Millonarios. El señor Alfonso Señor lo hizo. Millonarios nace porque no le pudieron poner River Play. Sí, ese es otro mito, perdón, que quería que me desmintiera. ¿Hay una hermandad entre la 12 y la Guardia? No, 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 todos esos mitos, te iba a contar el de Soacha. Fue un partido en Soacha en el año 2000 y alguien, algún genio, algún genio de este país que propicia, que es capaz de propiciar la violencia, ya hablaremos de eso y acá lo debatiremos con Andrés, se le ocurrió hacer un cuadrangular en Soacha y jugaba el Deportivo Cali, y Tolima, Millonarios y Nacional, Millonarios y Santa Fe, y el Cali o Tolima, no me acuerdo. Marí, ¿qué les pareció muy folclórico poner a primera hora Santa Fe, Tolima, y a segunda hora Millonarios Nacional, con 20 policías, güey, en Soacha? Claro, complejo. Un poco imprudente, por decirlo de alguna manera. Por decirlo menos. Y en ese momento, quiero decirle que en ese momento era muy cruda la violencia entre las hinchadas, demasiado cruda, porque no había una legislación, no había tanto control. Y a nosotros, como que yo estaba en el partido, a nosotros nos dicen, bueno muchachos, ya se acabó Santa Fe, Tolima, que se vayan, porque necesitamos que entre la hinchada nacional a esta tribuna. Imagínense esa locura. Y en eso que nosotros vamos saliendo, pues hay una pelea, están corriendo los caballos, es lo que yo veo, corridas de aquí para allá. Y años después, o meses después, la hinchada de Millonarios resultó diciendo que era que nosotros nos habíamos unido en una tribuna para darles a ellos, porque nadie puede contra ellos, nadie podía contra ellos, solo si se unía a la hinchada nacional y de Santa Fe, pero eso no fascina. Hay una, me toca a mí ahora, y hay una foto, y yo creo que hay un momento de crisis fuerte cuando muere un hincha en la tribuna oriental de Santa Fe. Eso fue, francamente, yo estaba en el estadio. Eso fue no un clásico, si no estoy mal. No, Santa Fe, América, 11 de mayo de 2005. Eso fue impresionante, porque Luis, que es hincha de la América, fue un momento, pues francamente, impresionante. Yo he estado en dos o tres barras bravas, y me acuerdo una de barra, Cerro Porteño Limpia, donde los hinchas de Cerro les dio por pelear entre ellos, obviamente con unas patecabras importantes. Pero lo que me acuerdo acá, y quiero que nos lo cuente Piojo, es, ¿qué pasó? Es decir, es que me parece ver la cara del hincha, y yo digo, eso no puede pasar. ¿Qué fue lo que pasó? Andrés, ese día pasó de todo en el camping. Yo creo que un ente maligno se apoderó del camping, porque en realidad la atmósfera era súper enrarecida. Pasó de todo, pasó de todo. Ese día, la fecha la recuerdo, bien 11 de mayo de 2005, fue el día en que, les comento que la barra decide expulsar a unas personas que tenían una olla dentro de la tribuna, ¿sí? Eran unas personas que no eran hinchas de Santa Fe, o alguno era hincha de Santa Fe, y había traído unos amiguitos del barrio, que pues tenían su olla, su comercio de droga, y lo trasladaron al camping. Eso tuvo unos antecedentes, porque no fue que llegaron un día a vender droga, no, ellos duraron en la barra tres, cuatro años, como desde el año 2001 hasta el 2005, y pues no se podía viajar, la gente de Santa Fe no podía subirse en un bus con ellos porque lo atracaban, etcétera, etcétera. En la tribuna se multiplicaron los robos, en aquel momento ya estaban, ya habían salido las cámaras digitales, no habían celulares, pero habían cámaras digitales. ¿Que uno le ponía el celular? No. No, no, cámaras. Ah, cámaras. Camaritas chiquitas. Nadie podía llevar eso a la tribuna, si te veían con una camiseta bacana, te la robaban, era un infierno. Bueno, la muerte del hincha, eso, un hecho que no tiene nada que ver con eso, pero como les digo, ese día todo estaba mal en el campín, ese día voy hasta invasión de la cancha, un hincha se metió a la cancha, le pegó al árbitro, el partido continuó, ese hincha que se metió a la cancha y le pegó al árbitro no hacía parte de ninguna barrera, un hincha de oriental normal. Los hinchas de América se infiltran en la tribuna oriental, intentan robarse una bandera, el pelado que muere era el dueño de la bandera, no se la deja robar, le pegaron una apuñalada, lo matan. Al tiempo, en el entretiempo del partido, en la tribuna sur, pues nosotros ya decidimos expulsar a estas personas de la barra, se arma una pelea monumental, hay una famosa imagen de un pelado cayendo del segundo piso al primero. Horrible. Él era uno de los que históricamente pues había fastidiado a la gente y bueno, después, ese partido no lo gana América 5-2, en algún momento la barra dice, no, si no invadimos la cancha nos van a meter 7-8, aparte porque Santa Fe ya estaba jugando como con nueve hombres, se habían hecho expulsar dos, entonces hay una práctica como que este partido tiene que acabarse, o sea, toda esta locura que yo estoy relatando no dio para que el partido se acabara. Todavía había vallas, ¿no? Eso ayudaba. ¿Quién pitaba? Por eso no se podía. Eso lo pitó Fernando Panezo y creo que fue el último partido que pitó. Eso ayudó a que no se desbordara la barra, es peligrosísimo, pero las vallas ayudaron a que no invadieran la cancha. Y entonces el partido terminó. Pero la cancha se invadió. Sí, calcule, calcule que no hubiera ido. Yo fui la persona que abrió la reja y pues se metieron, nos metimos, por supuesto que el partido ahí se terminó y ese día fue un renacer de la guardia, realmente ese día creo que tocamos fondo y pues fue muy duro. Hubo unas personas privadas de su libertad muchos años, mucho dolor. En realidad eso es complicado. No sabía que eso había sido el inicio. Venga, hablemos de algo más bonito. Yo tenía otro mito que ya me desmintió que era que no tienen ninguna hermandad con la 12, ni la barra de millonarios con River, ni Nacional con San Lorenzo. Pero sí hay. Yo estuve en un Racing, sobre todo. Yo estuve en un Racing, Gimnasio de Grima de la Plata y son amigos. Ellos son amigos. Claro, pero ya lo que voy era eso porque yo sé que Santa Fe y nos lo dijo acá Wiesner tiene una bonita amistad con los del Pereira. Sí. ¿Por qué? ¿De dónde nace eso? Bueno, es cierto. Lo que pasa es que a través de cuando las barras pues tenemos una práctica que habla del aguante que es viajar, que eso te demuestra y te conforma como barra. Que es acompañar al equipo donde esté. Básicamente es eso. Acompañar y que el equipo sepa que está ahí. ¿Por qué? Ahoritica que off the record hablábamos con Andrés del costo de los equipos, del goodwill de los equipos, de eso. Eso tiene que ver con los equipos grandes. ¿Qué pasa? Para los hinchas es un desafío nuestro. O sea, nosotros entendemos que cuando, por ejemplo, Santa Fe juega en Japón y es capaz de llevar 200, 300, 400 hinchas, para el mundo, para el mundo, ese es un equipo grande. ¿Se hace más grande el equipo? Claro, es diferente a que tú juegues en Armenia, huevón, y lleves 5 hinchas. Pues eso lo hace con todo respeto los equipos chicos. Cuando estamos hablando de equipos grandes, hay un desafío para la hinchada que es, hay que engrandecer y hay que demostrar eso. Entonces, con el pasar de los viajes, con el correr de los viajes, sobre todo en esta era internacional, pues Santa Fe adquirió amistades y enemistades y eso ha trascendido al equipo. Fíjate que, por ejemplo, el club atlético Mineiro le presta todas las facilidades logísticas a Santa Fe en Brasil porque nace de una amistad entre sus hinchadas. El caso de estudiantes de La Plata, nosotros estamos muy cercanos. Tiene una camiseta linda, una chaqueta. La gente de estudiantes, es muy normal que tú veas en los partidos de estudiantes de La Plata camisetas de Santa Fe y de Peñarol. Son los únicos equipos que ellos aceptan. Y así. ¿Y cómo nace la amistad con el estudiante? Y no, te iba a contar la del Pereira porque en esta sí nos vamos a dar el mérito de esto. A la hinchada de Santa Fe se le critica mucho, sobre todo por la hinchada de Millonarios, por ser una hinchada como muy amistosa. De hecho, ellos sacan una manera que dicen nunca hicimos amistades porque para ellos es vergonzoso. Nosotros no nos consideramos amigos de nadie, pero nosotros no tenemos por qué atacar a nadie o quitarle la vida a nadie o destruir una cabravana de buses porque es de otro equipo. ¿Qué pasó? Los hinchas del Pereira era un equipo simpático que a veces jugaba la B, a veces jugaba la A y en un partido Santa Fe-Pereira en el Campín cae un diluvio, un aguacero terrible. Yo en ese momento la barra era manejada o el líder de la barra, el líder fundador natural era Pedro Durán junto con los hermanos Johnny Richevera y en una de esas Pedro como que dice acompáñeme o vamos al Palacio del Colestero o voy a almorzar algo o vamos callar ahí está alguien y en ese tránsito de Oriental al Palacio vemos a estos pelados del Pereira emparamados, hechos mierda, como 10, 15 pelados ahí que venían de Pereira claramente a ver a su equipo y pues a Pedro pues como que se conmueve, llama como a la logística de Santa Fe y la logística de Santa Fe le dice pues sí, le regalo las 15 boletas o las 20 boletas, va y se las entrega y no muchachos pues nosotros somos de Santa Fe ni les dijimos que éramos de la barra ni nada, entren y alienten a su equipo y todo bien, listo, pasó y oh sorpresa que cuando Santa Fe jugó en Pereira a los 6 meses o al año cuando nosotros llegamos a Pereira pues bueno eso parecía un comité de bienvenida, Sancocho y pues eso nos pareció muy valioso y decir pues esto es un ese fue el primer partido del fútbol colombiano con ese tipo de relacionamientos entre las hinchadas hoy en día la hinchada del Pereira y la hinchada de Santa Fe hacemos parte de un colectivo que se llama Barras Colombianas por la Convivencia y ahí ya estamos agremiadas 22 barras donde es normal esa práctica para decirte algo ayer jugó Bucaramanga Junior en Barranquilla fueron 6 buses de la barra del Bucaramanga y ni un vidrio roto entraron salieron vieron su partido con todas las garantías la hinchada del Junior hizo la logística acá estoy en el grupo de Whatsapp con ellos y es muy chistoso ver como se agradecen muchachos ya había la gente del Bucaramanga diciéndoles los esperamos en Bucaramanga en el próximo partido y todo bien y así hemos podido limar muchas asperezas y si entonces juegan Junior Bucaramanga en el Alfonso López en 6 meses pasa lo mismo y así Sancocho no 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 o el Sancocho únicamente con el Pereira por lo menos hay tranquilidad no el tema del Sancocho es más simbólico y tiene que ver más con la hinchada del Pereira de Santa Fe porque eso como que ellos lo institucionalizaron pero no pasa siempre uno se da cuenta a veces yo he visto por lo que les digo estoy en ese grupo de Whatsapp a veces con unos sándwiches con una gaseosa a veces con nada pero como dice Andrés con que haya respeto con que no hayan personas heridas es más que suficiente con que le regalen tranquilidad eso es fundamental Piojo yo uno ve yo a veces me cruzo con usted en Whatsapp y creo que ha viajado más que cualquier alto ejecutivo de cualquier empresa ¿hasta dónde ha llegado Piojo? no yo he ido ¿Japón? no 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 a Japón no fui pero gente de mi agrupación fue Giovanni Pinzas 11 12 millones de pesos se gastaron vendieron vendieron sus camisetas sus reliquias se endeudaron en bancos dejaron todo y llegaron a Japón pero yo sí desde Orlando México Venezuela Ecuador Perú Chile Brasil pero avión o bus el primer viaje que yo hice internacional fue para la Copa Libertadores de 2006 que jugamos con Sporting Cristal yo fui uno de los seis hinchas santafereños que vio la primera victoria de Santa Fe en Copa Libertadores fuera del Campín nunca habíamos ganado como visitantes le ganamos 2-1 a Sporting Cristal y en esa me fui en bus son como cuatro días hasta Lima así como cuatro días derecho de parada en Máncora para disfrutar de la playa y tal y bien de ahí y otra que hice en bus fue para la Argentina pasando arrancando desde Asunción por Paraguay Ciudad del Este ¿cuánto es eso? no, no esa no es grande como dos días esa no es larga como 24 horas no, pero igual le hacen falta tres culos llegando estuvo estuvo en Defensores sí ese es un gran estadio sí, sí es un estadio y vio jugar a Olimpia Olimpia sí es un gran club es un club enorme estuve en La Olla también La Olla es más fea feo ese La Olla es fea es que los de Cerro todos son feos eso no les dicen los de Olimpia le dicen los perros los perros vea Piojo a mí me ha llamado mucho la atención y hubo una vez que me me asusté y creo que hasta me emocioné cuando terminó la pandemia cuando terminó no, la pandemia no ha terminado dicen pero cuando pudimos no, ya cuando pudimos volver al estadio fue un partido Nacional Santa Fe y ese y ahí quiero tocar la otra cara de las barras seguramente no es la de Santa Fe no lo sé pero fue fue francamente fue de terror estaba Santa Fe tiene una una política que a mí me gusta que es una una barra familiar un grupo una tribuna familiar donde hay viejos abuelos con sus nietos papás con sus hijos ya con el con las con las medidas de seguridad sin rejas pues digamos que todos yo al final no fui por porque me dio pereza porque no soy hincha de Santa Fe tenía boletas pero me dio pereza pero lo vi y me llamó mucho la atención y es es de las tal vez las dos barras que me parecen más agresivas en ese sentido son millonarios desafortunadamente para mí y nacional como resolvieron ir a a pues casi que a matar a la gente de la tribuna familiar eso fue y lo increíble es que acabó pues como siempre acaban acá sancionando a quien no debe sancionar al cemento eso no creo que hay uno que coge la cara al club de Santa Fe lo que pasa es que el organizador tiene cierta responsabilidad pero que pasó allí Andrés yo parto por decir que ningún hecho violento en ningún espacio es justificable ninguno porque se supone que el ser humano es un ser racional y debe debe primar digamos una buena conducta para sancionar sus diferencias yo no sé si ustedes han ido a fiestas matrimonios bautizos 15 años hasta en una fiesta de esas hay un borracho que se caga la fiesta que pelea Martín no no es porque es porque es innato en el ser humano unas conductas violentas entonces yo lo primero que nada no voy a justificar porque parte de mi relato posterior podrá sonar lo justifica de alguna manera entonces lo primero es injustificable la violencia para sancionar cualquier cosa cualquier diferencia primero lo segundo ya en un espectáculo multitudinario como el fútbol como usted bien lo dice Andrés donde un organizador privado tiene unas responsabilidades civiles debe debe por cualquier medio minimizar la posibilidad de que exista la violencia ya partimos del hecho primario de que el ser humano de que todos debemos portarnos bien marica en el hambre en el áfrica no debe haber hambre los políticos no deberían robar en el mundo ideal es así en el mundo real tenemos un espectáculo de fútbol el organizador tiene que hacer lo que sea por minimizar los hechos de violencia porque está comprobado que si usted lo permite van a suceder entonces ese segundo hecho porque a nosotros nos llamaron para múltiples reuniones para ese partido ese partido fue el primer partido con público después del maldito COVID y hermano no puede ser que la policía no llegó no había suficientes efectivos de policía y la logística de Santa Fe fue muy mediocre fue inferior al punto de que nosotros como habituales personas que estamos como en ese tema nos damos cuenta llamamos la atención nosotros llamamos la atención de la gente logística de Santa Fe yo particularmente bajo y les digo vea pongan un cordón de logísticos allá o pongan un cordón de policía o hagan algo ¿por qué? porque a mí me llamaban de la tribuna norte personas de la barra que estaban allá y familiares nuestros que habían comprado la tribuna norte a lo que equivocadamente yo digamos podemos controvertirlo en otro momento no puede ser una tribuna familiar eso no puede ser una tribuna familiar las tribunas populares son tribunas feas incómodas usted no ve sin un arco no hay baños usted no puede llevar un niño a su hijo porque ni la mascota del equipo va allá los baños no están aptos para eso bueno por múltiples razones el hecho es que a mí me llaman y me dicen piojo marica pásenos pa sur pásenos pa sur cuando yo bajo a hacer esa gestión nosotros tendríamos más o menos 40 personas de la barra en la tribuna norte habían unos primos míos primos de otros tíos de otros papás de otros porque se mezcló ese concepto de tribuna familiar con una tribuna barata donde entra cualquiera entonces yo empiezo a decir marica acá hay un problema los sureños están allá y hay agentes de la barra que están ahí y se van a empezar a provocar Santa Fe no me hizo caso parce venga que nos cuesta ir por dentro del estadio abrimos la reja y pasen a las personas con su colilla que no se queden en oriental que pasen a la tribuna sur que la tribuna sur que está sobre aforada que está sobre vendida bueno entonces pongan policía pongan logística no se hizo nada ni una valla ni una valla que pasó se empezaron a increpar con clásicos insultos paisa y juez se putearon y a Bogotá a Verdolaga o los del sur eran los del sur eran los del sur de hecho nosotros teníamos una interlocución con los del sur porque los del sur están en en el grupo de barras colombianas y pues a nosotros nos costa que ellos han trabajado por la convivencia o sea marica como arreglamos esto nos empezaron a putearse no se que el hecho es que esas puteadas trascendieron a que empezaron a agredirse ya físicamente y en una de esas marica ahí se va a aguantar que a ti con una muleta le pegaron a mi hermana le pegaron a mi hermano le pegaron a una mujer el santafereño pues salió a atacarlos a ellos y se armó la de Troya en algún momento yo estoy en la tribuna subiendo eso y alguien un pelado de mi agrupación me dice piojo marica allá está su prima allá está mi tío y como que todo el mundo empieza oiga sí allá está teníamos a alguien allá claro que tocó hacer yo digo yo digo y se lo dije a Santa Fe lastimosamente porque el perjudicado acá fue Santa Fe económicamente y por supuesto nosotros si la guardia no hace lo que hizo estos manes matan una persona allá porque ni la policía se metía nadie se metía cada vez yo veía más hinchas de Nacional corriendo gente del común pero que hicieron entonces nosotros nos bajamos invadimos invadieron se fueron como locos y los atacamos allá en sur en la tribuna norte nororiental y pues ya fue una pelea entre la barra de Nacional y la barra de Santa Fe ya la gente que no tenía nada que ver pues quedó por fuera y yo decía pues no es porque quien va yo a quien le voy a explicar eso hoy que es años después estoy en este podcast hay un video hay un video terrible de un hincha nacional dándole patadas en la cabeza ese pelado está preso ese todavía está preso si él está preso desde me acuerdo ese video como es estar en Navarra cuénteme hay un partido el domingo mañana hay Santa Fe Medellín un partido bueno regular no es el mejor claseado no es claseado clase B o sea depende de donde por temas logísticos y temas de costos está clasificado como clase B pero es un partido es un partido bueno son dos equipos resultones como es como arranca como arranca el día pues obviamente es en la tarde creo que es más corto el día o como como hace una barra no marica esto es para nosotros o sea yo a veces uno piensa algún día esto termina y como que vuelvo a ser un hincha tranqui porque por ejemplo mañana uno no tiene vida o sea digamos ahorita a las 5 de la tarde por ejemplo hay una reunión con la hincha del Medellín y con el gobierno distrital de Bogotá bueno se hacen algunos acuerdos no sé qué listo mañana nosotros por ejemplo para entrar las cosas al estadio tenemos que estar cuatro horas antes o sea tres y media que la policía hace el registro son unos unas requisas exhaustivas con perros todo se requisan los bombos las banderas las tulas lo que vayamos a entrar y eso será digamos mañana tres y media de la tarde eso se demora por ahí una hora y media cuatro y media que resulte todo después cuadrar la logística dentro del estadio nos puede tardar hora y media dos horas que es colgar todas las banderas de todas las agrupaciones los tirantes hacer la previa con los muchachos de la percusión entonces acá viene la gente de Santa Fe que míreme que me ayúdeme que este man está sin boleta que llegó una persona en condición de discapacidad y no puede entrar a sur y empieza el teléfono a explotarte para que tú intentes mediar entre las instituciones las autoridades y el cliente o el hincha pues finalmente el hincha a quien recurre no va a ocurrir a la policía ni al gobierno te ve a ti como un par y dice marica ayúdame entonces uno empieza con esos trámites el partido se juega siete y media se acaba nueve y media y yo puedo estar llegando a la casa por ahí a la una y media de la mañana después de que se recogen nuevamente las cosas se llevan a los lugares donde se custodian se guardan eso bajo como bajo un esquema de seguridad también y después de eso ya para la casa yo normalmente nunca llegó nunca llegó el mismo día el partido a mi casa llego al otro día entonces ve poco fútbol no yo en los 90 minutos me los veo de hecho ahora ya descubrí que más o menos a la hora que estoy llegando están repitiendo el partido entonces ahí si ya lo veo ya lo veo bien venga piojo porque se acabó el papel picado que a mi me encantaba y los rollos no los rollos volvieron están dentro del protocolo quiero decirles que Bogotá es una ciudad que tiene es la única bueno según la ley 1270 para que haya fútbol profesional todas las ciudades deben tener un protocolo Bogotá ha sido muy juicioso por el programa de goles en paz y cada seis meses se actualiza para esta actualización están incluidos los rollos de papel de cada registradora para las tribunas populares no deben usarse en las tribunas orientales porque huevo no es un tema de las barras cualquier persona tú nunca vas al estadio y te dan un rollo para que lo tires y tú de la putería porque viene McAllister sirva lo manda cerrado se lo tira y lo casca y entonces fueron las barras los delincuentes primero eso no tenía que estar en oriental eso está para las tribunas populares ¿por qué? porque las tribunas populares están muy lejos y los rollos no alcanzan a llegar entonces es eso el papel picado está restringido Andrés porque resulta que las el sistema de canales de recolección de aguas del campín están muy viejos muy viejitos entonces si tú llegas a tirar papel picado y llega a llover por alguna razón y el papel se moja y se mete en esas cañerías se va a tapar y si el aguacero es muy fuerte pues se va a inundar porque el agua no tiene por donde escurrir entonces por eso está restringido el uso de papel picado a mí me encantaba eso sí fue un invento argentino en el mundial 78 y me parecía maravilloso no me gusta y me parece peligroso los extintores con color me parecen peligrosos sí estoy la gente que tiene problemas de la semana pasada estuve en ese debate estoy dando la pelea para reemplazarlos ¿por qué? a nosotros no nos gustan y a mí me parecen lo máximo no güey eso es lo que dice Andrés por una persona con problemas respiratorios eso es un mineral sí, no, claro en el colegio por ejemplo me acuerdo que echaban extintor en un partido que había súper importante y jugaron uno terminaba lleno de extintor los mocos uno se sonaba a verde pero eso entre otras cosas mancha el piso del estadio daña la ropa de las personas y de hecho por ejemplo yo no sé si ustedes vieron en ese tropel que tuvieron los del sur con la policía un man con un extintor entonces yo les digo a ellos venga parce acá entran 80 extintores entonces para eso hay unos elementos de humo que nosotros habíamos la guardia habíamos logrado hacer aprobar por la comisión de fútbol para la final del 2012 que son unos elementos de humo unos tarros de humo que lo único que tienen es que deben prenderse con una mecha pero hoy en día hay un fósforo electrónico que los enciende entonces estamos trabajando en eso obviamente para que eso pase pues la pólvora no está prohibida dentro del camping tenemos que hacer una serie de certificaciones estoy trabajando con la unidad especial del cuerpo de bomberos para que nos hagan esa capacitación ya con industrias el vaquero la hicimos hace un año si en el vaquero venden eso no y cuando uno queda campeón como millonarios pues hay pólvora ay que mamera venga piojo hablemos usted y yo entonces lo otro era por ejemplo y otro mito es que yo sigo mucho la barra del cali y sé que y lo decía usted ahorita también fuera de micrófonos que generalmente cuando los hinchas hablan con el técnico la discusión se da muy bien pero mal que bien hay veces yo me acuerdo cuando se metieron a apretar a Mayer en Tuluá que ahí sí fue meterse a apretarlo es que lo que te digo hay un error no puedes generalizar por eso le digo en esa puntualmente si fue un desastre generalmente cuando hablaban con Mayer con Mayer como técnico mejor dicho las reuniones creo que salían bien pero en una puntual ya todo el mundo empezó a hablar que la barra del cali se metió que casi le pegan a Teo que como van a hacer eso con Mayer toda la vaina pero como es hablar con un técnico usted que ha hablado con varios no sé si ha hablado a quien dirige Gareca por ejemplo Peluso Jaro Rivera hace nada Uber Boer ahorita como es hablar con el técnico pues todo son relaciones humanas ni depende del interlocutor Andrés por ejemplo es un tipo beligerante en contra de las barras y nos damos en un debate super duro y puede ser con los taches arriba yo puedo ser contestatario pero al final salimos a tomar café en el relacionamiento exacto entonces es algo como similar yo con el técnico que me parece hubo dos técnicos uno que es un señor un caballero una persona de la casa super querida que entendía todo de Santa Fe era el profesor Wilson Gutiérrez entonces claro Maricau tú como ibas a hacerle un reclamo a Wilson después de ver lo que él hacía por la institución y un segundo técnico que entiende todo lo que es el fútbol su entorno no deja nada al azar ningún jugador habla mal de él todo le sale es el profesor Gustavo Costas con ellos dos con ellos dos había otros técnicos que tú no podías por ejemplo a mí el pecoso no pecoso es un calidoso pero que había una pecoso Castro es un barra brava sí sí claro es un ídolo yo tengo una anécdota esa historia me gusta cuéntela nosotros entramos para un partido en Cali Pascual o Palmasica no el Pascual Pascual contra la América entramos bueno esto no debería contarlo no déjele ya voy a desclasificarlo solo porque el profesor pecoso Castro está retirado del fútbol es muy buena es muy buena y nosotros teníamos venía al festival iberoamericano de teatro y había un pelado de la barra se consiguió unas bengalas francesas de una compañía francesa que eran unas bengalas de salvamento que yo nunca nunca más las volví a ver en Colombia y he buscado para pagar lo que sea por las bengalas tuvimos unas 14 bengalas las llevamos pasamos los registros policiales las llevamos a Cali las bueno cuando llega el momento de entrarlas al estadio de Cali pues que hacemos no va a pasar tres tres controles de policía entonces el profesor pecoso Castro se las metió en su guayera y no no pero espera que esto es la mitad en el hotel inter entonces cuando pues como que cuando uno las va a pasar nos pasan unas bolsas de agua pues por la temperatura y tal y ahí estaban esas bengalas entonces él le dice en ese momento al utilero del equipo le dice bueno es decirle decirle al piojo que yo digo cuando es que emprende las bengalas pues y usted que hacía ya Santa Fe salía y no podíamos sacar las bengalas nada pues ya digamos que el hecho de burlar la autoridad de entrarlas a Cali de tener una barra históricamente enemiga nuestra y poderles entrar esas bengalas eran un uno cero de Santa Fe en la cancha eso era una bofetada para ellos y hermanos nos están quemando el arco de la América nos atacaba nos pelotaban el palo gol anulado por fuera de lugar nos tenían metidos en un arco y en cualquier momento Santa Fe iba a recibir un gol y el profe Pecoso Castro dio la orden da lo que y como que este partido hay que pararlo y haga lo que sea se prendieron las bengalas por supuesto que arrojamos una el partido se detuvo por un momento y Santa Fe ahí digamos que pudo organizarlo respirar pudo respirar de igual manera perdimos 2-0 bueno pero el Pecoso fumaba bajo el agua es que Pecoso es de la escuela de Bilardo de Bilardo claro Pecoso es de los mejores estudiantes de Bilardo hay un técnico que de hecho con varios jugadores hubo dos balcánicos Miranovich y había otro que decían que eran malos tipos yo nunca hablé con ellos pero pues Popovich nunca lo vi no Popovich desde Bilardo había un viejito Miranovich y había otro y Cesevich si y no gustaba mucho creo que eran unos tipos difíciles si pues no están palidos sincrasia del latino pero allá también hay barras bravas en todo el mundo y así que son duras en Turquía Turquía es terrible en Grecia también son Polonia bueno Piojo hay una cosa que me gusta mucho del Campín me gusta por lo que me molesta y es la trompeta de Santa Fe no eso es no me encanta pero me molesta porque siempre la corneta porque eres millo claro yo me acuerdo yo no sé si si usted le alcanzó a tocar es como si a nosotros no nos molestara Gacha claro claro entonces entonces yo me acuerdo siempre lo hablamos ya en otro programa de estos había un un morocho cuadrado que era un un marcador de punta por derecha que solo sabía era salía corriendo por la línea de cal y le hacía un centro a Gotardi y cuero no no cuadrado y lo hablamos con Asensio cuadrado años 80 si pero era un morocho enorme muy malo pero los centros lo hacía Gotardi podía poner la cabeza y cerrar la cabeza y siempre que salía cuadrado empezaba la corneta y yo sabía esa corneta te trae malos recuerdos pero me gusta mucho digamos que entrar a un clásico eso y la la corneta de Santa Fe y obviamente es putear la corneta de Santa Fe creo que el viejo se murió si don Hernando Ramírez era muy lindo eso era una de las cosas una anécdota entre esos para un libro algún día haremos un anecdotario santafereño don Hernando don Hernando él fue el fundador de la barra 25 que fue la primer barra organizada del fútbol colombiano o sea no de Santa Fe sino de todo el fútbol colombiano año 1971 me parece el 75 y él se le ocurrió traer en un tanque aire comprimido el claxon porque claro es de camión no es que nadie no no y él se empezó a quedar sordito si pues marica mi Dios lo castigó pues huevón pasaste pasaste 40 años apretando yo lo he hecho a mí me han dejado tocar el claxon suena durísimo suena durísimo es un claxon de camión suena durísimo el hombre se empezó a quedar sordito un grandioso santafereño grandísimo ese señor reunía todo lo que el santafereño lindo debe tener y bueno heredó el claxon continúa y alguna vez algún algún funcionario de esos de medio pelo de la alcaldía de Lidijero no me acuerdo de dónde intentó prohibir pues el claxon que hasta huevón los hinchas tradicionales de Millonarios de Oriental no, no le hace falta le decían ¿cómo va a hacer eso? déjenoslo putear es parte del clásico es la corneta de Santa Fe ¿sabes que otra tiene Santa Fe que es chévere? cuando va a sacar al arquero rival creo que es el único equipo que yo visto en Colombia que lo va así que arrancan y ya después viene su viajador y eso es mexicano y ojo que eso FIFA lo prohíbe y lo castiga muy fuerte ya vamos terminando Piojo yo creo que esa es la respuesta ¿cuál es el mejor jugador que ha visto en Santa Fe? no, Omar Sebastián Pérez sí, era obvio ¿el mejor arquero? yo creo que Camilo Vargas puede estar ahí ¿el mejor partido? ¿el mejor partido? ¿en el camping que yo haya visto? ¿el mejor partido que había en Santa Fe? yo le cuento el mío me parece que el de la suruga en Japón fue lo que somos o sea nunca candidatos nunca vistosos siempre sufriendo siempre peleándola y ganando yo estuve en la primera final internacional que jugó Santa Fe ¿usted se acuerda cuál es? la primera con Mebol 96 con Lanús yo estuve y la única vez que le hice bueno ya si le hago un poco de fuerza no mucha y ahora estoy otra vez retornando mis lados azules yo estuve y le hice fuerza de Santa Fe y como durante 10 años dije que eso me paga por imbécil por hacerle fuerza de Santa Fe pero yo estuve en esa final y le regalé esa boleta a un hincha de Lanús y me quedó eternamente agradecido porque Lanús es un poco un Santa Fe es un equipo bueno resultó no, no, no ¿cómo nos vas a comparar con Lanús? pues en ese momento ninguno nos había ganado nada y Lanús ganó primero pero Lanús es un equipo ultra chico es un equipo de barrio pues River es equipo de barrio y Boca también pero bueno nada Piojo yo tengo otra antes la última Piojo que yo lo sigo porque usted es bien tuitero así yo no lo tengo si vea 12 mil seguidores y tiene acá tan Santa Fe deño como el Cerro de Monserrate y un poco menos que mi viejo Maradoniano una cosa que le pregunto Taurino la Santa María usted es Taurino si yo fui criado yo fui criado entre el Campín pues mi niñez en finales de los 80 principios de los 90 fui criado entre el Campín y la Plaza de Toros pues mi papá me llevaba y pues no soy un pervertido no soy un asesino no 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 yo estoy de acuerdo para mí el 7-3 de Millonario de Santa Fe fue en una corrida yo estaba en la corrida de Toros y al lado había dos santafereños en radio se gritaban los goles no fue una corrida no fue mala pero se gritaban en la Santa María en la Santa María claro y al final me acuerdo dos tipos al lado que me parece verlos muy borrachos abrazados llorando 7-3 con Oscar Córdoba de arquero ese partido me acuerdo no lo vi claro cuando llegué a ver los goles uy pero yo también a mí me gustó mucho eso y ese partido me acuerdo especialmente por el ese creo que fue no es mejor el tren que bueno no ganó pero el tren era un jugador si no en condiciones el tren lejos el tren era un jugador lo que pasa es que lo que hizo Omar no lo hizo nadie y el jugador que ha sido más amigo suyo el jugador más amigo mío Rufay Zapata fue un buen amigo mío Gerardo de Olla ha sido buen amigo mío con ellos fue chistoso porque yo tuve tuve charlas feas con ellos cuando llegaron de Millonarios y me y me prometieron o sea ellos me dijeron te vamos a dar un la bofetada de guante blanco tal cual me la aplicaron y eso nos ha hecho amigos Gerardo es una tipo tipazos con Omar tuve buenas relaciones con Leider con Leider hablo casi que semanalmente y con Leandro también Leandro Castellanos es un tipo si es un buen tipo Agustín no tanto a mí sí de los tipos más divertidos que yo he conocido que tal juega usted yo jugué bien con el paso de los años uno va echando para atrás cuando yo era el piojo pese picantico rápido yo era el delantero del equipo de la guardia ya hay muchos equipos en la guardia jugamos la copa corazón de León y pues ya uno con 40 y pégale con 40 años pues ya cada vez va más para atrás después que volante que lateral ya lo ponen a uno ahí como por por cumplir por respeto el tercer central no 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 yo juego ahí como de el extremo derecho y pero no no soy no soy tan malo pues como como podría pensarse no pero por ejemplo es que Biesner que también estuvo acá juega mi equipo es un crack tiene 46 años creo lateral derecho y es un lateral bárbaro todavía tiene un físico si hace 8 días jugamos una promesa hay que jugar hay que jugar si claro me invitan la barra claro me pongo la negra de Santa Fe le toca que vaya con unas gafas con cejas de nariz y bigote no me pongo me pongo la camiseta de Santa Fe me pongo una cachucha pero he ido a barras gravas porque porque a vos te recuerdan del programa claro y me decían marica usted como no le cascó hace manes de que programa yo por si no sabía esto es un programa ese man es mucho perro creo que fue creo que fue a raíz de la invasión de los de Nacional creo que fue fue a raíz y le di muy duro y de hecho cuando salí yo dije este tipo me saludó y se me vino y dije uy que pereza porque yo obviamente no iba a pelear yo iba a correr me dijo doctor nos tomamos un café uy no sí señor me acuerdo que me dijo lo invito a un café me acuerdo marica y le dije uy no pero doctor no le dijo no doctor no pero me invitó a tomar le voy a decir doctor a un tipo que tiene un tenis un color pero me dijo sí me dijo que nos tomamos un café y de hecho después Méndez me dijo que el piojo lo volvió mierda en el programa le dije el piojo ya para terminar y no entrar en elogios mutuos es un tipo que sabe muchísimo de legislación de barras es un tipo que sabe muchísimo de todo ese tipo por ejemplo eso de los protocolos de el protocolo de fuegos artificiales el protocolo de la entrada todas esas cosas que a mí me descristó porque yo sé lo de seguridad y digamos que un tema mucho más macro sé que el tiempo acá es corto pero quería cerrar con eso no sabe todo el trabajo que eso lleva por detrás la barra normal y no queremos que se nos reconozca porque la barra es eso una barra que alienta a un equipo y ya para el hincha del fútbol nace el domingo a las 3 y 30 de la tarde y muere a las 5 y 4 cuando termina el partido pero lo que eso lleva por detrás es todo un trabajo no hablamos del trabajo social por ejemplo de cómo combatir yo no quisiera nadie quiere ningún líder sensato de una barra quiere que la barra se le convierta en un nido de drogas o tráfico de armas porque te puede jugar en contra de eso entonces no hablamos de eso pero detrás de las barras y a raíz de todo el tema legislativo bueno todo lo que se hace hay un grandísimo trabajo yo lo tengo acá escrito de hecho solo que no hay que hablarlo en otro programa porque si estoy de acuerdo y el tipo como el que hablábamos que le mete el pisotón en la cabeza al hincha de Santa Fe el de Nacional o el gordito que entra a pegarle a cataño esa clase de gente que son muy puntuales creo que le hacen mucho daño a un muy buen trabajo social que puede llegar a tener las barras fíjese que esos y esos ni siquiera son de las barras por ejemplo el man de Nacional era de la barra el gordito del Tolima no el que le pisa la cabeza es un tipo de la barra identificado tan tenía problemas en el barro pero vea que no es tan diferente al gordito del Tolima que era un medio gomelo de Ibagué que no era de la barra que iba preferencial y se metió a pegarle a un jugador si se da cuenta o como los trogloditas que no aceptaron que un jugador de Aguilas Río Negro le regalara una camiseta porque eran unos manes de oriental no eran de ninguna barra ni de la Blurren ni de los comandos y los tipos pero si el niño simplemente está pedirle a un niño que se salga porque le pide la camiseta a un equipo rival no es de las barras la violencia sucede y obviamente las barras son caldo de cultivo porque lo son pero eso está por todo lado Piojo ¿cuántas veces en la cárcel por peleas en la barra? ¿usted es bueno peleando? yo tuve lamentablemente yo si tuve un problema judicial grave complicado en el año 2000 pues cuando era cuando era un soldado pues de la barra tuve un problema grave grave por una pelea con los hinchas de millonarios y tuve un problema grave que me llevó a la prisión agradezco pues a mi papá a mi familia que estuvo conmigo a la gente de la barra pagaron una buena ¿cuánto tiempo? no yo estuve dos meses y estuve dos siglos es eso y estuve sí para estuve recluido y sé lo que es una cárcel y por eso digamos en la barra trabajamos anualmente como por por maricano no sabes lo que es que te llegue un jabón a la cárcel donde todo vale diez veces más y eso pues te hace reflexionar ¿no? de ahí salí para ¿cómo es la vida? de ahí salí para la universidad de la universidad del crimen salí a la universidad de la universidad de la vida a la universidad de la universidad que cambia la opinión con Galeano y con usted y con Biesner y con Laila que es de los tomando creo que las barras no sé es un tema de seguridad y comodidad en el estadio no le dan seguridad y no le dan comodidad de hecho lo que dijo Galeano hacer una avalancha por un gol es muy peligroso pero pues sí parece que sí es parte del folclor del fútbol sudamericano que cada vez está más alejado del fútbol europeo lo felicito Piojo nuevamente le pido disculpas un gran programa ojalá sigan ojalá cada barra tenga no uno sino dos Piojos que le permita a la gente ver fútbol hay gente que le gusta mucho oírlos cantar a mí una cosa que me da mucho la atención de Santa Fe es que llega muy sobre el tiempo pero uno no se alcanza de dar cuenta y cuando voltea está la tribuna llena lo felicito Piojo y muchas gracias esto es otro fútbol sí Piojo un honor mis amigos Santa Fe ellos lo tienen muy bien referenciado a propósito entonces un honor tenerlo acá muchas gracias Piojo gracias por la invitación y ojalá volvamos a hablar de otro fútbol en cualquier momento y allá tiene el de allá acá hay uno de Santa Fe uno de Cali y el de las clavijas es de la mecha el máster el máster Luis muchas gracias muchas gracias gracias